¿Y qué tal? Estamos aquí en un juego nuevo para el canal. Estamos en Super Smash Bros. Ultimate. Sé que lo tenía que haber traído un pelín antes, pero no he podido. ¿Por qué? Pues porque me estaba esperando, porque hoy casualmente es mi cumpleaños, entonces... Teniendo en cuenta que son navidades y demás, no puedo permitirme comprarme juegos todos los días. Os voy a dejar la intro a riesgo de que el copyright me reviente, pero es que sinceramente, no estoy ganando nada más en esto. O sea, el copyright yo creo que sería un problema realmente para el tema de decir... Oye, ¿qué pasa? Que estás ganando dinero con nuestras canciones. Así que nada, voy a poner un poquito de habla por encima para que al menos no lo intente censurar, porque creo que aún así me lo silencia, como me hicieron con el Kingdom Hearts 1. Pero bueno, este juego es el quinto ya de la saga, si no recuerdo mal. Y nada, han rescatado todos los personajes que había antiguamente y han puesto alguno nuevo. Sinceramente, hay personajes que para mí sobran y personajes que ni siquiera he mirado bien. Pero bueno, porque tengo la duda que eso no lo he mirado. Si Charizard está por separado o solo sale ahora con el entrenador Pokémon como decía antes. Porque no sé si lo sabéis, pero sacaron al entrenador Pokémon porque la 3DS, ya que quería sacar lo mismo personaje para la 3DS y para Wii U, la 3DS no era capaz de hacer funcionar al entrenador Pokémon ya que eran demasiados personajes. Lo mismo pasaba con los Ice Climbers, lo mismo pasaba con Samus y Samus Zero que los separaron. Lo mismo pasaba con muchísimos personajes, de hecho Zelda y Shade, pasó exactamente lo mismo. Y nada, he estado probándolo un poquito porque bueno, le hacía ilusionar a mi familia verlo y tal, a ver cómo estaba con la penea que he tenido con este juego. Porque cierta empresa, llamémosla Robomark, le compré un juego diciendo que lo iba a recoger en media hora y como ya era tarde lo recogía el día siguiente y ese juego no existió, o sea, literalmente era Ethereum, no existió en la faz de la Tierra. Entonces nada, me dijeron que esperara dos días, luego se cumplieron esos dos días de dos a cuatro días y estuve esperando hasta una semana de juego a conseguir el juego. No me lo dieron al final y casualmente al lado de mi casa he encontrado una tienda en la que lo tenían y de hecho más barato que el propio juego en el media bar. Así que sí, lo he dicho. Desbloqueaba dos o tres personajes, tampoco creéis mucho, no sé cómo verlo ahora mismo porque tampoco me estoy viendo mucho, tampoco me conozco yo mucho juego aún. Estoy jugando con el mando que viene del pack de la edición limitada, tengo aún así un segundo mando por si acaso, pero vamos, al principio solo vienen cuatro personajes que son estos cuatro, Yoshi, Kirby, Pikachu y Fox. Nesbos y Bicelda los he desbloqueado por casualidad. Y esto de la medallida entiendo que es porque sé que mayor puntuación tengo, pero vamos, que tampoco es nada del otro mundo. Y lo que quiero probar, que no he visto nada de camino, es lo de los amigos, que no sé lo que te pone. ¿Podrás entrenar a los luchadores que duermen en los amigos? Nah, esto es una tontería. Me he creado también un personaje que es el del personaje Mii. Vale. No sé si hay alguna especie en modo de historia, pero bueno, he ajustado el mando para que funcione... He ajustado el mando para que funcione de manera que si saltas con el joystick hacia arriba, no saltas, tienes que saltar con el botón del X o del Y. Y por el resto, nada. Nada en especie. Cambio la configuración de botones, nada. Disfruta de combates Smash con ciertas peculiaridades. Sí, vamos a probarlo, venga, ¿por qué no? Vale, ya. Ah, no, esto es para ajustarlo por nuestra cuenta. Vale, en el cajón del Shastra te cuenta la historia. Tiene que haber una historia, ¿no? Baúl, fonoteca, registro... En línea nada, espíritus... Aquí es como que tienes un modo... Rescata a luchadores y espíritus en un mundo sin esperanza. ¡Ista es la historia! Esto es lo que estaba buscando. Y nada, lo mismo la he liado ya por desbloquear varios personajes, pero bueno. El mundo de las estrellas perdidas. Nueva partida... Lo vamos a jugar en normal, luego ya... Sí, eso ya lo jugaré en difícil. Porque la verdad es que de los contras de A3DS a este mando, me está costando un poquito acostumbrarme. ¡Que no escape ni uno! Falta nave aquí diciendo... ¡Watch out! No sé si se escuchará bien. Todo uno debemos ocuparnos de diez. ¡Ya los ha contado! ¡A lo más de valor! ¡Es la verdad! ¡Ganaremos! ¡Estoy convencido! Lúmino planeaba crear un mundo con su ejército de Master Hands. Las incontables historias de los luchadores. La predicción de Shulk. Llegaron a su fin tras ser consumidos por Lanth. Bueno, este es el vídeo que sale en el trailer. Pero decía a mucha gente que dice... ¿Con un escudo de hierro de Link es capaz de parar uno de los disparos? El escudo de Palutena no. Es que es absurdo. En serio, los inkings, lo siento. Pero es que no puedo con ellos. Y aquí el bajo. Lo que sí daba mucha pena a la gente era que Mario se murió porque... saltó... O sea, fue a rescatar a Pikachu, me parece. Por lo que salió en el vídeo. Es que no me he fijado del todo bien. Y Kirby es el único capaz de escapar. Mueren hasta los aliados. Quedan desintegrados. Es que explotó hasta el universo, hasta la galaxia entera. Vaya, lo mismo Lúminas que ha pasado, ¿eh? Si el universo cayó bajo el yugo de Lúmina. No he visto nada, ¿eh? Quienes se opusieron fueron engullidos por la luz. No he visto nada de la historia, ¿eh? Los demás perdieron su cuerpo y se transformaron en espíritus. Por empezar, el juego ha desbloqueado ya un espíritu ya de base que es Urbosa. Que es la... El espíritu del Breath of the Wild. Controla una de las bestias divinas. Solo un superviviente. Una pelota de plastilina rosa. Una estrella de esperanza que brille en el albor del nuevo mundo. Yo creo que han puesto a este personaje realmente, más que por la estrella, el mundo de estrellas perdidas. Pusieron que la estrella esta era la única que era capaz de huir de todo esto. Pero más que nada yo creo que es porque es el personaje más sencillo para empezar. Mario es el más estándar, por ejemplo. Pero es lo que se dice. Que Kirby es el de los más entretenidos para empezar realmente. Eso de comerte a la gente y tal y evitar los ataques. A la gente le mola. Y si os fijáis está en la misma plataforma que los Amiibos, ¿eh? Lúmina copió a todos los luchadores caídos para crear clones. Y obligó a los espíritus a controlarlos. Eso parece lo del escarabajo iridiscente que lo llamaban. Que es un escarabajo que da dinero. Esto me lo pondría de fondo de pantalla, sí. Ahora el ejército de clones ha iniciado la invasión del último mundo que le quedaba. ¿Quién podrá rescatar a los espíritus de las garras de Lúmina? Una pelota de plastilina rosa. ¿Queda alguna esperanza para los luchadores caídos? Me cago en el teléfono. Me cago en Dios. Me cago en Dios. ¡Gracias! 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 Podemos inclinarlo un poquito más. Podríamos volver si no nos interesa seguir con la historia. Tenemos el menú, formación, espíritus, algo de habilidades y nada. Cigoto fumoso. Cigoto fumoso. ¿Qué es esto? Sus cuerpos han sido robados por Lúmina, que controla la luz. Lúmina obliga a los espíritus a poseer clones de los luchadores y obedecer sus órdenes. La esencia de los espíritus reside en los clones de los luchadores. Deberías derrotar a los clones para rescatar a los espíritus. Los espíritus primarios determinan el ataque y la defensa. Utilizarlos para fortalecer a los luchadores. Vale, ¿veis que aquí el espíritu de Stanley, que no tengo ni idea de quién es, es nivel 1? Hice una prueba y de repente en dos combates había sorbido al espíritu de Urbosa al 72. O sea, puede ser debilitar, pero no sé, no lo entiendo. Espíritus. Tengo aquí uno. ¿Veis? Tengo el de Urbosa y tengo este, que es el de Kip. No tengo ni idea de quién es. Pero es que si veis, me sube el daño un Kip y medio. Por lo tanto, no me lo voy a poner para tener un poquito de equilibrio, realmente. Si voy a subir con 28, o sea, 70 niveles de más, es que no. Rival de Metal por sorpresa, porque sí. Ah, pero ha desaparecido el... No sé si me puedo comer al clon. Normalmente cuando es de Metal no me deja en el juego, pero vamos. Lo que he visto que sí que puedes hacer ahora es el... Es el... Este, la esquiva en una dirección, que eso antes no se podía hacer. O sea, lo pusieron en el mili, desapareció el agua, el agua y... Y no sé si en la gamecube lo volvieron a poner. A 3DS no se podía, al menos. Vale, sí que te puedes comer al... Al clon. Vale, tenemos un nuevo espíritu que es el cigoto fumoso. Si lo atacas, sacadas espinas. Los espíritus que rescates serán tus aliados. Cada espíritu es distinto a los demás y podrán prestarte tu ayuda a su manera. Un espíritu primario tiene una ranura libre. Puedes añadirle un espíritu de apoyo. Los espíritus de apoyo tienen habilidades especiales. Se utilizan los más adecuados para cada momento. No me interesa realmente eso. No he podido leer el consejo porque ha ido muy rápido. Vale, pues hemos hecho esto. No tenemos... No lo vuelve a aparecer. Y... Vale. No tengo ningún espíritu equipado, ya lo sé. Yoshi. Al lanzar Pokéball solo aparecerán ciertos Pokémon. Aparecerán refuerzos enemigos durante la lucha. ¡Uuuh! Ah, vale, que empieza con una Pokéball directamente. La acabo de meter una hostia, ha volado. La idea es tirar a Yoshi antes de... Antes de que me siga pegando el Willy. Me lo podría comer y escupirlo, pero es que no me dejan. Bueno, de momento así es sencillo, pero me han curtido y despechado así. Esfera de habilidad, aperitivos y aperitivos. Esos de los aperitivos se los podéis dar a los aliados para que suban rápido el nivel. Vale. Estela del Animal Crossing. Nos pegamos con Jigglypuff. Jigglypuff tiene un problema con un ataque, eh. Que eso nunca ha sabido esquivarlo y que lo sabe jugar a Jigglypuff te revienta, eh. Que es la B hacia abajo. O sea, literalmente cuando se duerme, si tú estás debajo, te puede pegar una hostia y volarte. Como esa. No. ¡Sin gilipollas! Nada, voy a salir y voy a hacerlo de nuevo, no sé. Soy totalmente gilipollas, no quería hacer eso. Que sí, que no tengo ningún espíritu, me da igual. Es que no me he acordado cuál era el ataque de Jigglypuff, porque no es un personaje que pelice tan a menudo. ¡Ay! Vale. Es que te pilla, te pilla al instante, eh. Y me ha puesto una flor en la cabeza. Me está dando miedo que lo tenga arriba todo el rato. Porque me puede volver a hacer la misma. Es que Jigglypuff realmente es el personaje más peligroso que te puedes encontrar desde el cielo. Venga. Obviamente no soy ningún jugador de competitivo de este juego. Es un juego que me resulta muy divertido, no lo niego. Pero... Me acuerdo una vez en una convención que fui, me tocó contra una persona que jugaba competitivo. Y me metió tal paliza. O sea, en la primera ronda me echó. No sé, me molaba utilizar a Luigi. Él cogió a Mewtwo y con Mewtwo me reventó la cabeza. ¡Mario! Vale, aquí está el primer personaje que vamos a rescatar, ¿no? Los luchadores originales sirven como moldes para producir copias de sí mismos. Si consigues rescatarlos, se unirán a tu causa. No tiene ningún aliado, de todas formas. A no ser que el aliado sea Mario. Oye, ¿te quitan? Te quitan la transformación de Kirby mucho más rápido, ¿eh? Antiguamente, en estos juegos, Kirby duraban un huevo de golpes. Da mucho dinero, da muchas recompensas, pero no sé para qué. Al rescatar a un luchador, podrás seleccionarlo desde el menú de formación. Vale, ya tenemos a uno rescatado. Luchador, solo podemos escoger a uno, por lo que veo, ¿no? Y ahora mismo solo tenemos a dos, que sería Mario y Kirby. Y me quiero poner a mi Kirby, mi querido Kirby... ...negro. Que este es el que me mola. Aún está un pelín duro el mando, pero esto ya será aligerarlo. Vamos a empezar a poner aliados, yo que sé. Vale, estos son los aliados secundarios que nos han dicho. Reduce a algo. El daño acuático y gélido. Pistola de agua de squirtle, etc. A traer los objetos que se encuentren próximos. Me mola. Y... Cerdito. Podrías librarte rápidamente de agarres y parálisis. Me mola este. Vale, el árbol de habilidades, ¿qué es esto? Es que no tengo ni idea. Vale, tenemos siete puntos de estos de momento. Así que no nos sirve de nada porque nos piden diez. Vale, un segundinho. Vale. Guardián. Estos son de los del Zelda. Vale, nos enfrentamos a Rob. Rob XXL. Tiene armadura pétrea. Es más por energía. Tiene más vida que yo. Así de primeras. Y no es para echar, ¿eh? El combate no es echar. El combate consiste en quitarle toda la vida. Y a tomar por culo. Pues Rob es realmente uno de los personajes que más me gusta de todos los juegos, de este juego. Reduce el daño sufrido por armas, espadas y martillos. A ver, yo creo que eso vendría bastante bien. Si te lo pones contra espadachines. En el momento que empiecen a salir espadachines... Vamos. Uh, dos aliados. Hay un luchador en cada extremo de la intersección. Parece que solo puede rescatar a uno de momento. A ver, ¿quién es? Marth. El aldeano. Y shake. Bueno, tenemos aquí... Voy a ir a por uno más rápido, realmente, yo creo. No me interesa rescatar a algunos así de este estilo. Los espíritus primarios poseen un atributo ataque-defensa o agarre neutro. Por ejemplo, el atributo de defensa es efectivo contra el de ataque. Sí, un piedra, papel y tijera, vamos. Este personaje, por ejemplo, es muchísimo, muy rápido. Este personaje es muy duro en defensa, por lo que vemos. Nos ganan defensa, pero es que tampoco como no obtien de destach aquí de momento. Y pusieron en este juego que si te dedicabas a defender demasiado, la defensa cada día iba a ser peor. Tenedlo en cuenta. Y ese martillo, yo creo que lo han bufado, eh. Tiene que estar muy bufado ese martillo. Vale, puntos de habilidad, aperitivos... Ahora tenemos puntos de sobra para eso, ¿no? Ahora te lo explican. Podrás conseguir diferentes habilidades en el modo aventura si utilizas las esferas correspondientes. Vamos a ver lo que es. Porque lo hemos mirado antes y no me ha quedado muy claro. Y se lo lleva a Master Hand, ¿no? Ha puesto bloqueos. Sí, no te dejan interactuar con los bloqueos. Tenemos 15 puntos, que sería daño fuerte, ataque normal, ganchos, ráfagas, etc. Potencia algo en los ataques fuertes, que sería el smash. Voy a ponerme esto, porque el martillo es uno de los ataques fuertes, aunque sea un especial. Quiero ver el mapa entero, no se puede de alguna manera. Que no es pequeño, precisamente, eh. Vale, voy a cambiar un ratillo y voy a poner a Shake. En tiempos de carga, este juego, realmente, tampoco es que vaya muy mal. O sea, tengamos en cuenta que es una consola que es mitad portátil, mitad fija. Que se ve, literalmente, muy bien. O sea, yo creo que esto está a 1080. La consola no se está calentando mucho. Está soltando un poquito de aire caliente, pero es lo normal. ¡Mita el Sonic! Bueno, claro, nos enfrentamos a Sonic. Bueno, esto es más por la energía antes de que se aborte el tiempo. Madre mía, canciones de Sonic y todo. Obviamente, a este personaje no se utilizarlo tanto como Kirby. Y la verdad es que esta canción no sabe de dónde viene. No sabe de qué juego de Sonic viene. Hay golpes como que le metes demasiado. De repente. Y veis esto que pone que Urbosa es nivel 81. Si lo querrá demasiado tiempo lo oye y dejará de hacerlo porque no sabe de qué vale. Si veis esto de los espíritus, te pone gestionar, mejorar, liberar o cambiar y tal. Yo, por ejemplo, daros un aperitivo a los espíritus primarios para que suban de nivel rápidamente. Algunos desbloquean todo su potencial a nivel 99. Por ejemplo, Urbosa. La tengo casi al máximo ya. Acaba de subir tres niveles solo con un aperitivo. Y podría estar dando de todos estos y gastármelo todo. Vale, ya está el máximo. ¿Ahora qué? Veis, es que me está subiendo 4.000 el daño y 2.000 la defensa. Es que no entiendo eso. A ver detalles. Potencia algo los ataques eléctricos, tipo trono de Pikachu, etc. Este, por ejemplo, no me interesa bien. No me interesa mucho. Aumenta el salto. Y yo creo que me voy a poner a Keep. Pero cuando lo mejor. ¿Os acabáis de dar cuenta que le he subido 66 niveles? Me cago en líos. Vamos. Y esto de invocar pone que puedes como mezclar... Puedes mezclar aliados. Pero me faltan aliados ahora mismo. Es como que mezclas aliados para conseguir uno nuevo. Cualquiera. Entonces ahora voy a escoger al... Espíritus. Voy a cambiar el maestro y me voy a poner a Keep. Keep se llama. Y ya vienen un aliado de base. Y voy a cambiar el chode. Y voy a poner a Mario un tiempo. Que veo que le han quitado el traje de... El traje de Mario, el clásico este que tienes, el de blanco y rojo en vez de rojo y azul. Como si estuvieras recogiendo una bola de fuego. Y tienes aquí el traje del Mario Baker, que no me lo voy a poner ni loco. Y el traje del Mario Odyssey en el momento de la boda. Y este es el que voy a poner. Espíritus ya tenemos a este. Vale. No podemos poner ningún aliado más, por lo visto, de momento. Lo mismo este... Tiene menos espacios o algo. Tenemos dos caminos igual. Doctor Cragor. Y bloquearía el Doctor Mario por esta ruta. Y me gusta bastante más el Doctor Mario que Mario. La cancióncita de Fomo que tiene pinta de ser del WarioWare este. Van con los ojos cerrados. O sea... A ver si podemos hacer zoom. Zoom como se hace aquí. Vale. Ah no. Bueno, ahora mismo va con los ojos abiertos porque le acabo de curtir un poco el pecho. Rob va con el ojo abierto. Ah no, es que como van con los ojos rojos parece el color piel. Pero no, no es. Ojo a la explosión. Ah, que me han tirado. Es que no lo he visto, en serio. La revancha es como el reintentar. Ya ha habido un momento que me he perdido totalmente. Y debería cambiar una cosa aquí. Que sería... Exacto. Un segundín. Encima, como no tiene el fuego amigo. Vale. Que explota la moto. Me cago en todo. Me gusta más el Dr. Mario porque es como estaba el Mario original en la Nintendo 64. Aquí simplemente es que le cambiaron el... La veía hacia abajo por un... Por la bomba de agua del Mario Sunshine. Aquí no me gusta tanto. No hace daño aliado. No hace daño aliado. Creía que la bomba esa hacía daño a los aliados también. En ese sentido, yo la lanzo, no me hace daño. ¿Cómo? ¿Qué me ha dado? No sé qué me ha dado. Bueno, esto del WarioWare es que tiene minijuegos. Entonces, si lo sigues te premian. Si no lo sigues, lo mismo te hacen daño. No. Bien, soy el único que se come el daño. Hay gente que lo que hace con ese cohete es, en vez de lanzarlo, es pegarle y ya está. Me voy a morir otra vez. Me gustaría desbloquear al karateka a mí. Porque me he hecho ya uno. No sé si se podrá desbloquear. Bueno, esto es información de Mario. Esto va a ser duro. Lo único que sí que veo es que a veces los tiempos de carga son un poquito fuertes. Pero porque a veces hay que darle a la al menos una vez para que funcione. Esa pistola está hecha para empujar. Porque no hace daño. No hace daño para nada. Oye. ¿Qué salta para el otro lado? No me fastidies. Vamos a cambiar a Kirby. Sí, dame Kirby. Kirby negro. Aquí sí. La cancita de fondo mola, la verdad. O sea, no lo voy a negar. El único problema es que lo mismo por el copyright y me he intentado silenciar el vídeo. Ah, te puedes convertir en el cofre del Breath of the Wild. Vale. Me he equivocado. Quería dar la lateral. Vale. Vale. Podrías cargar. Super Mario Land 2. Es el origen de Wario. Intentado aprovecharlo y utilizar los objetos más que para su función, que por ejemplo esta pistola es para disparar y tal. Para lanzarlos, porque para lanzarlos funcionan bastante mejor. No hacen mucho daño, pero en algunos casos pueden reventar bastante. Wario le robaba un castillo Mario. ¡Vamos! Ojo para cuando me dance la bomba Lo mismo moraría Y estamos jugando Estamos jugando en normal Es que no me quiero No me quiero preguntar Cómo tiene que ser difícil Bueno, Wario ya al menos ha muerto Es un problema menos No No Con el taladro este que tenía en la mano podía haber tirado a uno al menos Si le daba Literalmente el taladro ese si pegas a uno empieza a pegar taladro 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 En la misma dirección todo el rato hasta que lo he echa ¿Qué me ha dado? Oye, que no sé ni dónde estoy Había que echar a Mario Al doctor Mario ya está Joder, lo complicado que se me estaba haciendo Bueno, pues hemos bloqueado a otro Metaur, este se quiere bien Ah no, es de Pac-Man Vale, esto está más o menos equilibrado Bueno, a lo mejor me paso un poco Porque le saco como mil puntos de defensa Vale, eso es lo que me estaba preguntando Digo, ¿estas bombas explotan? Y sí Vale, esa fruta que ha sacado Que ha sacado Pac-Man Si Dependiendo de la fruta que sea Es un infierno, eh Tenéis que tener mucho cuidado Y esta canción más Es la canción del De la región de Kalos, me parece Dependiendo de la fruta que sea Va a hacer más daño o menos Hay algunas que son más lentas Otras que son más rápidas Pero tenedlo en cuenta Tenedlo en cuenta que puede ser su peligro ¿Veis? Estas frutas Lo mejor me parece que era un melón o algo así ¿Veis lo que os digo? Que tirar las armas hacen más Tirar los objetos hacen más daño Que el Que eso Que el propio El propio uso Pero no puedo decir Que hacen más daño en sí Sino porque las lanzas Y más a menos Cuanto más las lanzas Más va a acabar haciendo daño Uh, no sé si lo veis Hay otro aliado ahí Yuri Yosukata No tengo ni idea de quién es Tendo y Nendo No digamos que es una referencia a Nintendo Vale, si vamos por aquí Estoy viendo un cofre Nemona ¿Quién es esta? No sé, pero mola Vale, eso es un Es del mundo de Esplatón Por eso no lo conozco Vale, lo mismo pasa con este personaje Y los nabos, ¿eh? Eso es un nabos que sacas Tened mucho cuidado Porque hace muchísimo daño Vale, el ataque y absorbido De la princesa No es convertirme en pausete Como la gente esperaba El... El ataque y absorbido De la princesa Es que generas a Toad Entonces Si te intenta pegar Con un ataque físico Le pegas un huevo O sea, porque hace... Le metes veneno además ¿Qué es eso? No sé, pero me está haciendo daño Fuera de aquí, hombre Potencia bastante el ataque Al 0% de daño Esto me da igual, realmente Voy a comer hostias por todas partes Quiero mirar qué es este cofre Más que nada me he enfrentado a este Por el cofre Para saber qué es Puntos de espíritu No entiendo qué es esto Pero podemos mejorar aquí a los aliados Podemos mejorar a este Para saltar un pelín más Es que, ¿veis? Le voy a subir un nivel Acabo de subir cuatro Voy a seguir utilizando a este Porque este me parece bastante útil Y en el árbol de habilidades No he mirado siquiera si tenemos algo nuevo Tenemos siete de momento No podemos hacer nada Vale, es un poquito raro Porque solo puedes recorrer los caminos Por donde te diga el mapa No puedes hacer más Teddy No, estamos dejando un montón de caminos Pero bueno Vamos a ir a con Yuri Y nos enfrentamos a Zelda Para lanzar el Luis Mansión Esto es un temazo A ver, dejadme un segundo Os dejo aquí de fondo la música Hola Hola No sé qué me ha pasado Pero me ha paralizado No me puedo mover Le echo un 1% a Zelda Mientras ella me ha hecho un 100% Se la ve complicadilla la chica Pega mucho Es un problema ¡Dios, Dios, que mamá! Pero en teoría Que yo sepa En teoría no te pueden hacer daño Cuando eres una piedra Joder, es que no me puedo ni mover Y vuelve otra vez la mira esta Que me está metiendo 50 Por hostia No, estoy muerto O sea Ah, la chica esta Creo que ya sé cuál es Es que Al principio de la 3DS Salió un juego de miedo Y tiene pinta de ser este Que con 200 no puede hacer nada Lo que pasa es que ese juego Meh O sea Se lo comprarían dos personas En el mundo Ese martillo Si lo queréis cargar Puede hacer muchísimo daño Pero tened cuidado Tened cuidado con el martillo Porque te puede Si lo cargas demasiado Te hace daño a ti Cuando he visto la captura O sea La foto esta Y la parálisis Me ha dado la distracción Totalmente Que es ese juego Pero no me acuerdo Como se llama Que estaba esquivando Es que no sé si estáis viendo Los números Pero es que me están Reventando O sea Y ya si descubro El rango Que tiene el martillo Vamos a hacer Un gustazo Pero si fijáis Es que me quitan La mitad del escudo Cada foto que hace Porque lo único que está haciendo Es hacer fotos Y le pegan Tres disparos Que le han atravesado Y me ha roto el escudo ¿Veis? Que hace lo mismo que yo Tú pero Chata Que no te queda dejado Me ha hecho un ataque Es más cuando estaba bloqueando Ni escudo Ni hostias Es que no entiendo ya esto Kirby puede saltar Hasta seis veces Por muy lejos Que lo arrojen Casi siempre volverá Es verdad ¿Veis? Esa hostia Es brutal Y me parece Que hicieron Que en este juego Podías hacer como Una parada perfecta O algo así Y podías Protegerte más Y podías Protegerte más aún Y eso no me debería haber dado Porque me estaba escudando Porque me estaba escudando Por favor Muérete No Pero una vez que lo estaba haciendo bien Pero los puntos de espíritu Te los pueden dar Si liberas aliados Está bien Que no me puedo mover O sea Me está fuendo un combo con el aliado Y no puedo moverme Que es que no, no, no Esto no está bien Y en algún momento Y en algún momento le he puesto Un modo difícil No, no entiendo ¿Veis que me está haciendo daño El martillo? Si te pasas de cargarlo Te hace extraño Un punto Y encima Es una aliada De estos invulnerables Y por alguna razón Me está haciendo daño Por tiempo Bien ¿Le pego una pata a una mina? Vamos a dejarlo después de este combate O sea Llevo ya una hora de directo Me está pegando una embolia con esto Eso no me ha dado O sea Es que estoy en límite Tía Saca la foto ya Bien Bien Me he pillado esquivando Lo que mola es que te puedes comer Te puedes comer los objetos Si no te interesan Y eso te cura Tengo que prenderme a todos los personajes de repente Es que no lo entiendo Además el juego este Yo creo que solo estaban japoneses Y lo que está sonando es que hace una foto No es que se esté destrozando la vida Por esto Por hacer una foto Es que el juego era como de hacerle fotos a fantasmas Si no recuerdo mal No hay frames de imbuena habilidad en este juego ¿Veis? Pero te curan un 1% Es que tampoco Tampoco merece la pena El comerse los objetos Hay que tener cuidado con las fotos ¿Veis? Mientras eres una piedra En teoría En teoría No te pueden hacer daño ¿Que estaba agarrandola? En serio Basta por favor ¿Cuántas veces me ha podido matar Zelda? O sea vale que voy a full daño y tal Pero es que yo voy full armadura Por lo visto No por favor No por favor Gracias Vale Estaba muy cerca Si la absorbo Me parece que Lo que recojo de ella Es la habilidad esta De tirar como una bolita de fuego Que explota No sé si merece la pena Venga otra vez Se ha suicidado Antisueño Te permite andar sobre suelos Adormecedores Y evita que te duerman Que hable en tu raza Dirigir el viento del farón Especial hacia arriba Si bueno Eso es sencillo En algún de habilidades Tenemos nuevas habilidades Que podemos hacer Ataques no animales He infligido el escudo Del rival Me gusta Me gusta Porque los escudos Son muy pesados Y ahora gestionando Espiritus Podemos mejorar Aquí Ya está Subida al máximo Ataque eléctrico No Velocidad al correr Reduce el salto Rasgo ninguno Directamente es neutral Y esto de liberar Entonces Yo lo que puedo hacer Es liberar por ejemplo A Eevee Esta opción Enviar a los espíritus De vuelta a su mundo original Al liberar a uno Recibirá su enorme Y puntos de espíritu Entonces lo que podemos hacer Es Este lo podemos liberar Que no me interesa Reducir el salto No me interesa Eevee es totalmente neutral Daño acuático Tampoco me interesa Y la malla de espinas Esta me da igual Y realmente El mejor personaje Que hay aquí Es O sea Es una urbosa Y esta Bueno esta Y Yuri Y esta es cojonuda Por lo visto La verdad que Torno de Pikachu Ya tenemos a un personaje así Lo que pasa es que Este es de daño Y este es de agarres ¿No? Es que no me queda muy claro Lo que es cada uno Me han dado puntos de espíritu Y vamos a mejorar a Yuri Porque tiene pinta De estar tocha también Pero Yuri no me deja mejorarla Es como un extra De formación De espíritus Esto de limón de objetos Me da igual Vale Está aquí Vale Esto es así Pues nada Lo vamos a dejar aquí Vamos a ver Este va a ser el primer vídeo El primer infierno Realmente Y nada Nos vemos en otro vídeo Seguiré jugando ahora Directamente Así que Lo siento si ponéis algo En los comentarios Pero no voy a poder leerlos Hasta luego